¡Suscríbete! 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 More contacts approaching. All threats neutralized. Enemy strike forces imminent. Enemy strike forces imminent. Enemy strike forces imminent. Detecting multiple hostile formations. Detecting multiple formations. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Funnels deployed! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Syco drone is now usable! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Detecting multiple hostile formations. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡SUSCUS! FUNNEL DEPLOYED ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Funnels deployed! ¡Decoy's ready! ¡Suscríbete! 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 ¡Goate! ¡Yes! En cause he is using overactive carros ¡yscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Decoy es listo! ¡Estoy tan increíble! ¡Incone, bogey! ¡Fuera, defuad! ¡Pele, defuad! ¡No, de 0! ¡No, de 0! ¡Conhalte notificado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eneve strike force, amen! ¡Railgate ready! ¡Psychodrome es ahora usable! ¡Funnel se desplieguen! ¡No, no, no! ¡Funnel se desplieguen! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!